Vamos a presentar por primera ocasión en esa zona nada menos Roberto Vlades quien no conoce a Roberto Vlades va a estar el sonido Pancho de Chepito no miento, es un sonido super dengue en el aniversario del sonido Vanes y la presencia de un servidor sonido sonorámico me da gusto ver nada menos a los CUS veteranos a la gente veterana y voy a dejarles, no sin antes recordarles lo del próximo la próxima semana en lo que es el centro de convenciones Tlanepantla el aniversario de Ramón Rojo Lachanga donde va a estar nada menos la presencia de sonido Laconga super dengue Sibonei sensación Caney sonido Pancho de Chepito sonorámico y nada menos el día pues nada menos viernes 2 de octubre 47 aniversarios este señor está celebrando por todo México su aniversario y como no lo va a celebrar si no conoce un chingo de banda Ramón Rojo Lachanga otro aniversario con Laconga sonido Pancho de Chepito Roger 88 la nueva voz Ángel Campos Caribe 66 sonido Casabian sonido Latins 15 y sonorámico un saludo no menos esta noche para Rumba en México para la flor más bella de Sechimico le mando claramente un saludo y voy a mandarle un saludo con gusto y cariño al señor Manuel Metafórico Ciudanesa vámonos a bailar suavemente con la canción donde viernes 13 de noviembre el aniversario del señor Poporito sonido Laconga super dengue sonorámico sensación canel sonido vanes Rumba Caliente ahí no va a este tema dedicado para usted que le gusta bailar los montumos suaves y tranquilos esto lo baila tranquilo esto se baila suave es que usted lo baila como lo baila déjese llevar por la música es tan suave y tan linda esta música que estoy completamente seguro que le va a encantar escuchalo música escucha 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 como dice música oye el lado divino compadre de la pared no está cumplido para contar esta mi noche mi amor mi música mi música la hermana del bander mi cuñado oye mi música mi música mi música lengua lengua universal oye ponga luz me llanto la vida me llanto la luz me llanto la luz una sonrisa mi música mi música Yo trataré por el mundo, vertiré mi sabor, en tan solo un segundo Ya que seré mi legado divino, yo sé que serás recibido Ya que seré mi legado divino Yo trataré de cantar al mundo entero, no me voy a ayudar En grande seré mi legado divino ¡Adiós! Ya que seré conmigo, escuchálo Mi legado divino Contaré por el mundo, vertiré mi sabor, en tan solo un segundo En grande seré mi legado divino Mi legado divino Yo sé que serás recibido Mi legado divino No trataré de cantar al mundo entero, no vengo a ayudar Ya que seré mi legado divino ¡Adiós! ¡Andé! La banda chilena de la pesuda Paquito Azalea Oye Pocanos Ya que seré conmigo Y sus posadiones ¡Venga! Para Navidad le invitamos el Quimero de Santa Julia En grande seré mi legado divino Y con mi fuerza ayudaré ¡Qué bonito! Para Navidad le invitamos al pobre y a mis amigos En grande seré mi legado divino ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Lo invito como un mundo entero Raúl López Obrá, mi legado divino Contaré por el mundo, vertiré mi sabor, en tan solo un segundo En grande seré mi legado divino Con mucho amor, mi legado divino Yo sé que serás bendito Y con mi fuerza ayudaré mi legado divino Yo no estaré de cantar Con mucho estero Yo vengo a ayudar En grande seré Mi legado divino ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Encantar Para mandar sus cosas indias En marchas En grande seréんだ Reg retrý el cessero Y con mi fuerzarying Mi regalo divino, al que al seré, ya te seré, mi legado divino, que lindo, mi legado divino, lo encontré como un niño. Ya te seré, mi legado divino No daré el dolor en un poder, pide mi sabor En tan solo un segundo, ya te seré Mi legado divino, tu amor, mi legado divino Yo sé que serás recibido Ya te seré, mi legado divino No daré el dolor en un poder, pide mi sabor Saludos para todos chicos, ese malo y otro La banda de Santa Julia Mi legado divino, tu amor, mi legado divino Oscar de Tacubaya, esos superreyes Escúchalo Papayazo Póngame en Uruguay Póngame un poquito ya En tan solo un segundo, ya te seré, mi legado divino Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo es mi legado divino Lindo como un niño Y ya te seré, mi legado divino Y como es lengua y universidad Le cantaré, le cantaré a la humanidad Y ya te seré, mi legado divino Se va La música La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Oye mi hermano No te vuelvo a enamorar Y menos el liderazgo